hola hoy vamos a ver cómo activar qué y para qué sirve segundo espacio en black shark 5 pro entramos en ajustes vamos a funciones especiales y la última la última pestaña que vemos es segundo espacio entramos en un momento voy a explicar cómo funciona pero para hacerlo tenemos que activarlo primeramente pulsamos al activar segundo el espacio esperamos un momentito pulsamos al continuar continuar establecer ahora y en este momento tenemos que confirmar con nuestro patrón que tenemos que somos nosotros y ahora tenemos que establecer un patrón nuevo un patrón diferente confirmamos es el segundo patrón ahora no necesitamos huella dactilar y en este momento estamos en segundo espacio y se explicó cómo lo funciona en el momento en el que teléfono está bloqueado lo queremos desbloquear otra vez y necesitamos el patrón dibujando patrón número uno vamos a entrar en espacio lo vamos a llamar espacio número uno aquí veis nuestro fondo de pantalla todas las aplicaciones ajustes etcétera etcétera pero en el momento en el que desbloqueamos con patrón número dos entramos en segundo espacio el fondo de pantalla se ha cambiado ajustes también como por ejemplo alarmas calendario tonos de llamada etcétera etcétera todo se ha cambiado el segundo espacio es como tener dos teléfonos en un dispositivo como dos cuentas pero segundo espacio es un espacio privado 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 nadie sabe que existe como lo podéis ver en el momento en el que desbloqueamos no en el momento en el que tenemos que dibujar un patrón no aparece ninguna información si hay ninguna pregunta si quieres entrar al segundo espacio o no si quieres dibuja patrón número dos blablabla no no aparece ninguna información porque es un espacio privado nadie sabe que existe nadie sabe cómo entrar en ese segundo espacio aquí tenéis todas las funciones que tiene black shark 5 pro no hay diferencias podéis tener segunda galería segundo calendario archivos contactos pues todo es como tener dos teléfonos en el mismo dispositivo segundo espacio sirve para las personas que por ejemplo tienen su propia empresa o trabajan en una empresa y necesitan a guardar archivos en un espacio seguro o para las personas que tienen niños y quieren guardar archivos más importantes aquí para que para que los niños no dan no quiten las fotos o algo así algunas personas cambian cambian el segundo espacio en espacio infantil espacio de juego aquí se puede descargar todos los juegos que existen en el mundo y mostrar a los niños segundo patrón solamente ese segundo patrón para que puedan jugar con vuestro teléfono etcétera la verdad es que da igual para qué no necesitáis ahora sabéis cómo entrar en segundo espacio cómo funciona cómo crear segundo espacio pues cómo quitar ese segundo espacio eso es interesante no se puede hacerlo en primer espacio porque si entramos en primer espacio y entramos en la pestaña segundo espacio no aparece nada pero aquí en segundo espacio cuando entramos en ajustes y entramos en funciones especiales segundo espacio de repente aparecen todos los ajustes de segundo espacio eso no va no lo vais a encontrar en primer espacio porque es un espacio privado son informaciones privadas y aquí claro podéis cambiar ajustes de segundo espacio incluso podemos eliminar entramos aquí pulsamos el continuar confirmamos con patrón número 2 que somos nosotros si habéis añadido algunos contactos los podéis transferir al primer espacio pero en este momento no lo necesitamos continuamos eliminar todo y vamos a ver si se puede entrar en el segundo espacio usando patrón 2 no lo único que podemos hacer es entrar en primer espacio aquí y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo adiós